¡Aquí ya hay! ¡Sale! No te invité a vos ¿Alguien está ahí echando? Mi Wixen está... Mira, aquí ya está el pingüino que le va a hacer orden a alguien ¡Pipla! Bueno, esta fue a craftear demasiado rápido, ¿no? La fue buena Wixen Ya ¡Me voy! ¡Me voy a un nuevo camino de agarrar vacas! Tengo esperado acá Tengo esperado acá El turno ¿Azurobe se llama? Ok, tengo... Warpux! Muchísimas gracias por el follow welcome Tengo otro objetivo ahora ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! Pero el loco está recién conectado Nosotros echamos todo el dito, ya no pillamos uno ¿Pero hay otro shiny? No creo, poco ¿Se esquivó? Conchito, ya no esquivé nada Eh... ¡Buah! Me he dado mucho a la leche de la que yo quería Ayúdame... ¡Uuuuuh! ¡Malaaa! ¡No veo! ¡Conchito, no veo nada! ¡Malaaa! 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 ¡No pico los poke adecuados de ahora! ¿Llevas la buena para graftero? ¡Entonces vas a ver! ¡Malaaa! Ya no ha pasado nada, no ha pasado nada ¡Pues eso a una pesca que le metas a jugar a la incubada de Johnny Teangol! ¡Esto te llenó al piso! Hola Madhody, para el mundo, hola, ¿qué tal? No se acuerda por la sub. Soy el chico de las poesias. Ya, voy a por fin colocar mi incubadora. Voy a sacar un huevito, me salió pura basura, gracias. Una incubadora... ¡Oveja! ¡Encárgate! Ah, plantas se va, necesitamos un poco de fuego. Tengo, tengo, tengo una. Ahora sigo jugando a Dark Souls. Ahora, una guay te diré Wixen. Me la pego. Lo veo cuando va a tirar el co... El martillo chiquitito se ocupó al panda. Y vamos a colocar... ¡Va! Y... Espérate, que especial esta buena. ¡Eso! ¡Floppy Shiny! ¡In the team! ¿Te molesta que tengo una Floppy Shiny? ¡No! ¡Un nuevo Pokémon de hierba Shiny! ¡No! ¡Un nuevo Pokémon de hierba Shiny! ¡Que brilla! ¡No! Tiento la envidia. Ahora ya, tengo Pokémon de hierba Shiny. Tengo Pokémon de roca Shiny. Tengo... Tengo Pokémon de fuego Shiny. Tengo todo Shiny. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¡Yo tengo las... ¡Las ganas de jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Que me corté el día así, muchachos! ¡Y sigue teniendo un poquitito de frío! Gracias, Robin Kill. Tengo roca, tengo planta. Eléctrico... Nivel 17 desbloqueas un calefactor rústico. Que te puede ayudar. Ah, bueno. Físico fortachón. Me perdió. Me perdió. Me perdió. Floppy. ¡Floppy, ve! ¡Floppy! ¡Shiny! ¡Uh, así! ¡Che, el corazón! Y es normal, no es planta. ¿Por qué si es planta? Porque si no tiene que planta. No tiene que dar más 15. No tiene que dar más planta. Pero yo tengo muchas cosas para hacerlo planta. Ahora va a ser mi main plant. Depende de... Y el collar de Floppy va aquí. Los collares son pandalos trayendo junto a ti sin sacar a la vals, ¿cierto? Mira, no sé. Sí. Andan contigo pasivamente. Ya. Y responden a la misma web de los otros, o sea que no atacan si no atacan, ¿cierto? Exactamente. Bien. Le tienes que dar órdenes con el 4 si quieres que no ataquen, si no atacan igual. No sé más. No sé más. Voy que la otra. Ya. Tengo frutitas de ataques de hierba. Podría ser mi main hierba ese, ¿eh? Tengo agrofilos. O sea, voy a dar como Pokémon chico. Pero no puedo poner, voy a decir una maestra Pokémon porque parece que me interesa entre Adeligo. 95, 30. No están buenas. La raíz de Spinoza es buena, porque se la deja como... ¿Conea? Sí. Bien. Sí, callo. Pero voy a... Lo que íbamos, la verdad. Me distraje un minuto. Un minuto, un minuto topo. Porque planta sin ataque de planta. Perfecto. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tengo un gay club chiquitito? What the fuck? Está chiquito, no puede. Vale, izquierda, déjame. Están todos mimiendo... Santuario Ruinoso. ¿Aquí me había dicho, no? No me lo hice. Ah, aquí me alteré. Nos vamos a explorar. A ver, no me voy a hacer. Pucha, nunca me he hecho una antorcha, mano. Yo siempre ando con mi antorcha. Si andáis con un poco de fuego afuera funciona igual que la antorcha. Oh, wow. Ay, no me he hecho la cuestión para volar tampoco. Ah, muchachos también midos. ¿Sabes que Nightwing no es tan weird como para volar? No, 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 no. ¿Vamos a hacer la siguiente? No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a esperar. ¿De 15 a 21 sanar también eres como para volar el otro huevo? Voy a esperar a VanWheel. Yo ando feliz, mi lomito. VanWheel. 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 Ay, ya voy. ¿Qué te pasa? No, 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 no. No, no, no. Veo gatos aquí. Este es una vaca, mano. ¡Oh! Lorencito. Están durmiendo, mano. Lo que me encontré es... es para mí. Este es loco de acá. Ufff Para mi Ese es un boss Ah, te lo viste, si Es como un boss de panda Si Si lo cacho Ese es un boss A ver, hay ningún que mata aquí Te llevo el, te llevo Esa huella HELLSEPHIR 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 God Pájaro No, si hay un HELLSEPHIR Low MUN Gatos HELLSEPHIR ¿Qué le hace daño a Siniestro? Dragone El amor Ya vele, prata Vente, vente, vente Tipo ahí se lo paga, no lo vieron acá Se la debía que se la paga, ahhh, que los vagas están durmiendo, ¿no? Chivo, joder Están a vivir Se toman su leche a vivir A mi me toman leche calentita Dos que las mariposas coloridas Es que el floppy no me gusta mucho, la verdad No lo veo como un potencial Va a tener un shiny Ese lo va a regalar a Chascona ¿Quieres un shiny, Chascona? Bueno Un floppy shiny Bueno Que no tiene nada Me sirve No, lo regalás porque se lo querés regalar O porque no te gusta Que lo encuentro una basura Que no tiene nada Si, que no, mucho tomaré Ardame tu vaca La vaca, bueno La vaca, nunca la vaca Viste, hice la portada del video de hoy Con la vaca Que la vayas a hacer Hamburguesa Hamburguesa Me mandaron esa Esa portada No, no, vuelven los serveroficiones No, no, vuelven los serveroficiones La vaga No es la fraca, mu Esa es que va a revisar Ahí va a revisar No, 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 no Abro Está en la palperia No me acuerdo si atrapea Floppy No, no lo tengo ¿Me vais a dar a Floppy entonces? Sí Pero es que tenéis el láser No me presionéis tampoco ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde vives? Ah, acá abajo ¡Te murió! Uy, güey, camina, de hecho te voy a avanzar un poquito más chica, no Pero ahí están todas mías para acá Voy a capturar 16, está ahí ¿Claro esa agua o no? Cuarto de libra Ahí tengo que crear level 2 Me caía al agua Uy ¿Dónde hay otro Floppy? Normal, no me sirve Yo aquí necesito volar ahora, bobón Por eso no vayaste el paraíso de las vacas Ah, de hecho allá capturé a mi vaca Puede ser Eh, por ahí por donde vive el Dipper Donde está el Samurai y Soda Ahí aparecen hartas vaquitas también Así es, es decir, está esta parte de acá El buchido abajo Ahí donde aparece esa buchina Ahí aparecen vaquitas Cuidado que aparecen los pájaros de fuego Vendedor ilícito Esto es lo que se llama buenas cosas A ver, voy a acachar Diré, ya no es un vendedor ilícito para la casa O soy un vendedor ilícito ¿De qué? No sé Tú dime No lo sé, tú dime ¿Se ve el primer juego que puso? Sí, me salió una basura de Tombat Level 1, gracias Gracias Bájate por mierda A ver, what's on QL Comprar Tiene un chile Pero el chile es atrapable No, le pico esto Vamos a hacernos D porque es basura Como por ejemplo, Kilamari En su casa Y no sé, me lo más decente que tengo de momento De plan Univoltes fue un poco lucho, creo Entendrían 600 Conchetumar Tremis Tampoco lo voy a usar Blister era bastante buena también No puede ser ¡No! Estabas malísima ¿Sólo estás donde andas? No estoy cerca de un teléfono Mátate ¡Ah! Tengo un lugar de malísimo ¡Ya! Es que no Es lo único que hay hielo que tengo A su lado, conserva ¡A su lado! Tengo que hacer flambé para afuera ¡Flambé! 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 ¡Eh! 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 ¡Que le ponga música! ¡Este pipla osculeado! ¡Oh! ¡Vender! ¡Pipla! ¡Vender al NPC! ¡Uy! ¿Dónde están las vacas? ¿Dónde están las vacas? ¿Dónde están las vacas que no tienen aquí? ¿Van pa' delante? Creo que es Siner. Ahora. Sí. Sí, le da más porque sube la habilidad del 2. Ah, que hay vaquitas. Ya, necesito 16 vacas. Mozarina. Ay, pobrecita. ¿Dónde estás corriendo vos? Dale para la barra luego que te va a pagar el trago. Mirá, déjate que te estás mirando. ¿Sí? No. 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 Hola, guapota. Ah, debunkers, guapas. Todavía me deciden. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Ya basta, no quiero pelear con nadie. Dejen de seguirme. Soy alguien en pelota. Ah, ya. Me van a matar todos. No puedo creerlo. No puedo más. ¿Cómo está Billy? ¿Sí? ¿Cómo está Billy? No dove ? Yossi Otro Oh, yossi Pero Uah Yossi Pero aparte mierda, con 37% Gracias Impulsividad bastante Busco vaquitas Esa No, cobardía Acá trape viva Acá trape viva Mis teylay muchachos por el polo Espera, este va tanto vaca Qué pasa acá Acá trape viva ¡Francesco! ¡Veero correr! La máquina más rápida La tonta y tal De nada, me salió igual Pimba 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 No, no, no Vamos a sacar mosquete El mosquete según nos viera bien mal a la wea Cuando lo pude usar Bien mal a la wea Ayúdame, Vanquist Pichito, madre Hacemos una casa Uy Ayúdame, Vanquist Te impara Uy, te pedí de encontrar vaca o no? Nada, descalabro los cachetes Uy ¿Te descalabro los cachetes? Casi me lo descalabro Uy Vanquist, pégale Vanquist Me mataron a Vanquist Me mataron a Vanquist ¿Vale? ¿Vale? Me interesa de verdad ¿Vale? sigamos explorando no me di la cara que te quiero pegar en el culo una frangotas pipo pipo te jugas como el genshin no se que se trata genshin pero creo que no osea igual escalan como el genshin no jugaste genshin? otaku? no pero si he visto jugaste gameplay porque era igual de gameplay si no juegais porque una tiene que informarse de algunos juegos estupido dale para hacer juegos single player después como te va neo de mi vida como equipo de trabajo en cambio los mismos locos la misma cantidad de personas hicieron este tu cachas que no te haces sacar uno loco en su en su defensa de tesis haciendo este juego no? dame 10 mil dolares po no para con eso no puedo volver al teo los 10 mil dolares no te ves plata osea es cuna es dedicacion deja de wealme entonces que iba a hacer yo? que va a quedar? a ver vamos a morir eh lo mataron mataron un inocente oh world mmm ay no tengo el equipo sencillo se va a romper la mano no estoy ni voy a romper con giles muchachos pues quiere que le ponga música mmm esta creo que es para la derecha esta creo que es para la izquierda esta creo que es para la derecha cuando van a jugar a la chamba cual es la chamba? no ese juego ya pasó de moda cual es? el del company oye paren de pedir el juego oscureado no estamos jugando esto no, hay nada para la derecha no super están peleando entre estos pobrecito cuidado esta es dream asi me hago no es el que se da derecha ah se esta derecha para llevar el agua lobo nada flota de forma misteriosa misteriosa ya pero que no me asignan hasta acá la huevo hay tambien que es lo que parlo o no o no no se hizo la explotación weon 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 cachate que la abeja se hace en la autoinmolación y se muere esta complicado esto voy a tener que matar a los chicos primero weon que molestia la wea va a acabar a ver el robo de la ballesta no se lo creo que ha tenido robo no por favor dark and dark estoy esperando un wipe conchetumare what the fuck por que se autoinmolen no 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 uh oh se mató el boss gibson de lpj mandó un regalo a member oh creo que están testeándose que le puede llegar el regalo a alguien o no les di alguna opción en particular probabas me salió random 鳝 siguen probando En algún momento tiene que funcionar Puedo caer en la trampa Cambio el boss de una Dungeon hace más de morir Si, cuando entré y de nuevo, si Son todos random, bueno, las mamorras siguen siendo las mismas, pero los jefes son Claro En plano de ballesta, verde, ya tenemos varios así que tirar Cañón eólico Este es un ataque normal, no es muy bueno, la verdad Oye, tengo harta frutita por si acaso Tengo harta, mucho Bastante Ah, tú dirías el que está campeando los árboles ¿No? Voy a sacar las cositas verdes Y cuando encuentro un árbol, los luteo Dado el momento, lo mando, yo ahorita me embrecibe para probar también ¿Te llega alguien random? Voy el level 7 de mejora de mi cosita verde De mis cristales verdes Justo el día de ver nada había dicho que no le llegaba nada No, déjeme, tal vez hay algo que van a implementar gente, no estoy seguro todavía Pero me llegó un correo hoy día, es que justo lo estaba leyendo, no alcanzé a verlo bien Te veo algo que van a implementar pronto, que todavía no está hecho Así que bueno, vaquitas No, sin picarse a chora Debe verle todo el cuerpo yo creo esta No, tampoco Oye En la colita ¿Te duele menos en la colita o no? Chuta Ah, tengo que picotearlo Conchito madre No le bajo nada picoteándolo No le bajo nada Vos entra we Agarrame tu compañero a pegarle hachazo Pero conchito madre Entra mierda Se me va la otra Es vos entra Ah, ya Se separaron las buenas ¿Pero se dio vuelta? Ya, conchito madre ¿Me quitea? vamos a explorar otra vez morirme ¿qué miráis vos? un poco las carreras de moto un poco las carreras de moto es un poco más lo que has visto es un poco más es un poco más Tú 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 Seguí un pajaraco atrás en estas dos sombras Vuela vanquil Me faltan dos niveles para poder tener vanquil Me voy a tirar de las vacas culiadas estas La vaca Lola La vaca Y para acá Estas 16 vacas son caletas Déjame que te llame La consentida ¿Cuánto es 18 ya? Me falta mucho ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? ¿Por qué tantas vacas? Porque capturando más vacas Puedes bustear a tu A tu bokeh principal Tienes que sacrificar 5, después 16, después 32 Y le va a ir subiendo como estrellitas Se lo va a ir haciendo más fuerte Más molesto Ya será el momento en que nos veamos más molesto De momento Busco vacas No estoy alejando Es como acá Buenas tardes Hola No estamos jugando No se puede jugar todavía Te cerro el celular Sí, sí, sí Se cierra todo el finde No, pedo Finde, no se puede jugar Para un Toque Va Va Vuela Vuela No, yo te lo tengo ¿Qué nivel quedaste? Sí, va Yo quedé 17 18 No, no No, no Se fue rodando Obvio Tu pelea con el No, la que se me trataba ¿Contra normal que le pegaba? ¿Era full Dark Souls? Sí ¿Qué es que le tezaba, cabrón? Lo maté Vaya Me rechazan la wea Vaga mierda Venga Hacera la antigua Vamos a la antigua No No, puta Mi lobo la mató Ridículo No, corran ¿Por qué corren? Son el licho Buena Ordené los cofes ¿Qué tal? Buena Y dejé la armadura en uno de ellos En este caso La armadura de anoche ¿Se cayó del mapa? What the fuck Se cayó del mapa el Pokémon ¿Es de verdad el DP lo hace con projuegos? No, imposible Puta, le tiré al otro Ay, no quiero esa wea Mi lobo está peleando Hola, chucha, qué te quiero Puta, lo atrapé Pero se vientan realmente Mimidos El lobo directo Conchutumar Y lo mató el toque Por siete meses ¿No voy a arrendar un caleta de bugs? Habrá el bug que no se podía entrar a los servers oficiales Creo ¿Sí? Arreglaron exploit Sí Yo estoy más adulto acá que en el otro ¿Se pueden ingresar a los servers oficiales? No, estábamos más adultos en el otro Vos, éramos como 20 Ah, de leer Ya, pero no tenía una vaca shiny No, el otro se caía acá Sí, estaba súper la guiada También ¿Qué otro mundo? Nunca existió otro mundo Claro Este siempre fue el primer mundo Se ven que atraparo vacas y me encuentro con flores jabón Vamos a ver algo Esperar por acá Vale, paro por actualizarte Evoluto Arreglaron Arreglaron Imp .. Entonces me la otra ropita ya Mmmmm Mmmmm Si La amber la hiciste, tú la Ya Un va Un va muerda tí tu tu tí tu ya como le quiero farmir vagán porque debe volar puleto a la abeja se lo corneta eso, me gusta el ataque eléctrico ahora me pregútenlo leo la guía ácida ¡estate! la abeja con la origen la abeja se lo saqué vuelve ve que buena la abeja 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 Vaya, pero creo que se ve bien. Díguenos... ¡CAUNITO! Bueno, vamos a tener que crear una fogueta. Eh, si te va a ir con un abismo, ¿no? Sí. Pero para allá no hay otro abismo para ello. Tengo que ejercito que reduce el daño de dragón. ¿Dónde se reduce el dragón? Claro. Huevito de... Esto es anormal, es presubordiente. Ah, dije la torta, he hecho también un sonido. ¿Va a meter la tura? Oh, ese tarto, calita, sí, esa hueá, bueno. Si, te, 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 te. Ahora estaba ahí abajo en el loco, de repente se hubiera. Ahí sí. ¡Para un hito! Vee! Llanura que muscular. ¡Nanpo! ¡Muchas gracias por el video! ¡Bienvenidos! ¡Ah, te acestualizó! ¡Ya! ¡Go! ¿Qué pasa? ¡Toco! ¡Toco! ¿Tú luego quiénes son? ¡Oh! ¡Cómo le echas con aquel impacta cuando le muestran mi nueva captura! ¡No! Mi nueva conquista... ¡No llegó! ¡No lo maten! ¿Por qué me la...? ¡Vamos, dejámoslo impactar! ¡No, por favor! ¡Eso! Ya tengo... Ya tengo... Real, parecen los Dormuves... Por mucho Dormuves... Era un Hannity... ¡Eso es una penecita paleta! ¡Cuidado, tocotocon! ¿Cuál es la IP? ¿La última que dejó el bardo? ¿Qué? Sí, están... Aquí en el chat... Sí, la vi media rara... Igual la dejó en la administración, por si acaso... Sí... ¡Buah! ¡No, lo maten! ¡No, lo maten! ¡No, lo maten! ¡Sí! ¡Uy, la tortuga buena se va a morir! ¡Uy, la tortuga buena se va a morir! ¡La mataron! ¡Ey! ¡Ey! ¡Titurú! 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 Me voy a llevar una de estas, yo creo... Para ponérsela... Aunque bloqueo láser... No me suena tan buena... Pero... Sí, debe ser mala... ¡Pero por la concha, su madre! ¿Qué pasa, hermano? Estoy comprando, ¿no? ¡Ahí! ¡Me mataron a mi lobo! ¡Por la concha, su madre! Eso es peor todavía... Puta la wea... ¿Qué onda? Yo tengo un TP acá, weón... ¿Tiene un pingüino... Max? ¡Muere, mierda! ¡Es un TP! ¿Qué es esto? ¡Ah! Esta es la nube, pues... Sale, tocó, tocó... ¿Quién está ahí? ¿Un pingüino macho o en verdad? ¿De los... ¿De los pingüins? Para ver si... Me llamo un jefe que no hayamos pinto... Eh... ¿Pero hay uno que está trabajando, pu? No sale, tú... Un pingüino macho... Me puede matar esta wea... Me puede matar esta wea porque... No lo tengo... No lo tengo... Ya, porque... Tenemos que salir de aquí... Va a ganar a one-shotear... Distráelos, necesito que lo distraiga y no va... Lo llevaba a la mierda... Probable... Voy a atrapar uno... Eh... Eh... Esperate... Cheto, madre... Porra mierda... Puta, los tocotocos... Culeados... ¡Ay! El... Pero el pingüino... ¿Quién que está trabajando es macho, pu? ¿No? ¿No te sirve ese? No... No es macho, pu. Es hembra... No es macho... No le estoy preguntando... No... Le estoy dando vueltas para ver si... Estoy viendo la pata de usted... Claro... A ver... Jajajajaja... Jajajaja... ¿Dónde entere acá? No lo voy a ver a mi casa Estoy lejos de casa ¿Pero y el azuro ahí? ¿No te sirve el azuro ahí, hombre o mujer? ¿Es con un pingüino y un azuro ahí o no? No, no, un pingüino y un buchín Yo tengo un buchín, hombre ¿Te sirve? ¿Tengo que hacer un cofre acá adentro? ¿Oye, igual puede ser? ¿Te pasó el buchín, hombre? Si Lo cambio, lo puse a trabajar Lo dejé en el trabajand Creo que el cofre está acá afuera Puse un cofre ¿A la roca le pega el agua, no? O la planta ¿A la roca? ¿A la roca le pega el agua? Sí, el agua, el agua Porque el planta le pega Exactamente ¿Por qué planta le pega a qué? Agua 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 Ok ¿Cómo a planta le pega agua? ¿No le pega a fuego? No, mentira Planta le pega a roca Roca le pega el energía, electricidad, agua, agua, fuego Fuego le pega a hielo y a planta Y hielo le pega a dragón Dragón le pega a oscuridad Y a oscuridad le pega a neutro ¿Quién le pega a roca? ¿Quién le pega a roca? Planta Ahí va Ah, esto viene tocotocos Joder Donde, relé es para jugar más Sí ¡Pon la mierda! Mucho duro ¡Ah! ¿Cómo pongo los dos? Este es el... ¡A parir! Lo tendré que dejar dentro de acá acá, eh ¿Si muero acá después cómo llego si no te pierdo? Hay que no me saber lo que le va a inventar aquí ¿Qué tal? No tengo más fliche No tengo más motivos Para dar Oye, el tema que te sacaste, que bueno Quiero ver la lluvia caer Veo ver la lluvia caer, ¿o no? Es mi ventana, te veo Pero no está lloviendo No, dice Si envías un pal macho y otra hembra al criadero y le das un pastel, a veces te encontrarás un huevo pal O sea, ya Se comen la torta y se sientan... Pero... Oh, que buena referencia Ay ay ay, caché como hacerlo Si? Si, si, si No es un plan de este peo Esto Ahora, la verdad este loco... para acá Mate, traje buen que aquí Si voto al piso mi lobo Y capturo uno Lo recoge y queda en la caja de pal Vamos voy a tirar este pal voy a saltar a direwolf esto lo salté, ahí tirado y ahora voy a capturar un lojito de acá es lo que deben hacer al pingüino no, lo que les va a hacer a ese pingüino y ahora tengo que ir a los pastelitos y ahí están criando un huevo se atraen entre sí ¿por qué no se censuran estos huevos? ¿por qué no se censuran estos huevos? ¿lo más los que comen espacio? no te puedo creer que con 80% se me salió dos veces voy a hacer un arbal y voy a farm el metal para poner ya entonces ahora tengo un lobito nuevo ahora lo dejé tirado y este se monta eso a mi lobo toda la vida lo he quedado lo he quedado en el suelo lo he pedido a la carretera lo he pedido a la carretera pero el lobo estaba muerto no me servía ajá si estaba muerto lo fui a tirar a la carretera pero muerto yo empate a reír lo fuiste estaba malo jajaja es que no tenias de B me siento perdido hace unos 300 B y ando a un lobre si ando hace rato el pobrecito ahhh voy a fortalecer mi lobito no hay nada lobitos tengo que hacer nada pero usted debe ser un caldo para que otro lobo de hecho no hay TV para acá o la zona cualquiera aislada vamos a la casa plana de ballesta a ver, descente en la verde de nuevo creo ver la no, veo ver la lluvia caer en mi ventana creo 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 ver la lluvia caer te veo te veo te veo pero no esta lloviendo no es mas que un reflejo de mi pensamiento miento no te ayude mi robo ahhhhhhh juh el北 que yo no lo tenia eyes leo el metal perita por eso no sean tanbenas extra la out ah cancela pica hoy dicen cuarto de libra la chasquera bueno no tienen sentimientos no, le decimos a la vaca si tengo metido la capa las aventuras de cuarto de libra y yo piensen como estoy jugando este es el cuarto de libra no, le decimos vale rico un cuarto de libra pero es que es la cuarto de libra esa es mopa parto de libra con queso hoy día mi mamá me vino a dejar portitos granados que rico con geladitas y como cuatro fuentes de portitos granados para comer portitos granados para toda la vida que rico oh bueno pero es que me lo imagino así siendo el congelado en mi paladar tan bueno el día como ven a comerse un plato caliente y los pokemones son bien rotos de repente de hecho que me puse más de lo que sergita tuviste un día gris tranquila tranquila de canciones para ver se pegó el juego o me pegué yo se pegaste tú no puedo estar quemando este metal hay metal quemando por si acaso no tengo más motivos para para qué darte que este miedo que me no puedo estar quemando el metal pero está fría soledad quemándose como 100 de metal a través de ese una vez que se deja que se está quemando metal no podéis meterle más una vez que se vea otro horno ah vamos a poner unas longas a hacer proyectos granados con longanizo oh que rico que rica longa me la vas a meter por el poto chau no es por otro chuta chuta me la deje quemando what? tumbos oh es difícil encontrar este pez compadre al menos si pero me la vas a cerrar también tengo el huevito salió cuantos se van en el cubano es un huevo raro es un huevo raro calcona pobre vos que te vas metiendo mano mi huevo eeeeh nooo nooo pero si tengo mi huevito de apartado vayan me lo he enamorado de huevo jesús 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 Ya, pero tengo que craftearme flechas así porque no tengo Ya, hoy tengo un logro, crafteo a full rápido Está por ser caso, no creo que ningún payaso del chat me venga a matar al jefe, lo voy a matar yo Se cura el marco no se leen Eh, se están reviviendo, con todos los voces quiero visitar tantos campeones Y para que hablar de los árboles, wey, tienen full deforestados los árboles, está inmeado por los temes por la wey Es que no sé, no sé, cuando se regenera eso, yo he pasado por harto que he estado... ¿Te ayudo a hacer tus vals con este loco? Mis flechas No debería ser más de una hora yo creo ¿Te siento la velocidad? Ojo Ojo, ojo ¿Te siento la velocidad o no? ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Vu, tu, 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 tu! Debería estar son para mí porque me faltan No No, para ti No tengo De gracia, muy feliz, wey Esa que es un poquito, nomás ¡Ah! ¡Un poquito! ¡Oh, se me va a romper la vista! Bueno, son dos picotas Me faltan clavos ¡Josephi! Tiene los ojos inyectados en sangre ¡Qué visión más inquietante! ¿Qué? El Dipper tiene la balleta moral Le pasé el plano aquí ¡Ah! ¿Esta es la Dipper? ¿Valleta moral? Bueno, la vas a buscar a mi casa ¿Dónde vi? ¿Dónde salen las vacas? Yo soy el... no soy nadie ¿Dónde ponen las vacas? ¿Dónde capturé este shiny? Ahí tengo una torre gigante Igual está más o menos fácil de ver ¿Dónde salen? ¡Me puede decir cerca que te ponen la mierda! ¡Sale! Cerca del buchido Tras el cuartel de donde está el buchido ¡Ah! Este canto ya está ajabo Está ajabo, mierda ¡Dónde voy a hacer! Tengo dos TP cerca La entrada de la quebrada Y el reino del espadachín Ya ¡Más que lente quiero tomar mi huevo! ¿Cuántos huevos hacen huevo? Tienes a tu Poké que me ayude Tíralo más pa' acá ¿Tienes huevo ya o no? Sí, lo puse ya en la espadachín ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Tiene feo, quiero hacer un calefactor ¿Te faltan? ¡Oh! ¡Ah! ¡Está haciendo falta también po! ¡Ah! ¡Hace super rabio! ¡Oh! ¡No sé garantizar! ¡Hace super rabio! Eh... ¿Pero podía ser que le faltó el po, no? ¡Sí! ¡Está haciendo carbón vegetal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es carbón vegetal! ¡Ese es yo te lo trapo, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero te acabo de ver! ¡Pero que no puede hacerlo yo! ¡Mamoret! ¿Qué pasa si uno completa las 10 de guía de la cultura de Podón? ¡No tengo idea! ¡Ah! ¡Soros! Bueno, ¿qué vos pedirás? Tengo que verlo Tenía uno en mente Pero se me olvidó con cuál era No me acuerdo de los niveles No, yo estoy dentro de migas ¡Pero que van con estas prendas para el arte! ¡Es que le voy! ¡Pero que se pone los zúperes! ¿Así que no lo vi? ¿Cuál es el Bushi? ¡Ah, sí! ¿El espadachino, no? Creo que quiero el Brunch Up y agua ¡No! Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Frutas! ¡No me acuerdo de esto! ¡Te llevaste el Pokémon! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Que no se veía el Brunch Up! ¡No me acuerdo de esto! ¡Eso está cierto! ¡Ahí está! ¡Ahí está cierto! ¿Eso está cierto? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué le hacía daño al dragóncito ese tuyo? ¿Queréis que te ayude, mi loca? ¿Ah? ¿Queréis que te ayude, mi loca? No, ya me ayuda. ¿Qué le hacía daño al eléctrico? La tierra. Nunca tengo tierra. Si cruzo dos pokés se mezclan sus técnicas pasivas, ¿cierto? Se gastó todo el metal, chas. Con avia, caleta y metal te lo gastaste todo. Creo que mi güeyito la va a pasar mal aquí con el tuyo. ¿Qué hiciste, mierda? La concha, suena, se gastó todo el metal, no creo. Se graficó pura huepa y ya no picó ni una mierda. Lo puse bien allá en todo caso, pero... Oye, gila, culiá. Ya no importa. ¿Y si hago esto? ¿Te gastaste todo el metal de la casa? Creo que sí. Uy, sí, poní, claro. ¿Qué te hiciste? ¿La pokeball? ¿Cuántas? Tengo 40 azules. ¿Y qué era otra? La azules creo que ni siquiera meter pie en metal. Me dice 20 patelas, ¿verdad? No, sigue teniendo un poco de calor. ¿20? No. Ah, ya la concha, sumaré aquí. ¿Ya tienes frío? Uno de metal. Son un poco caras. Para el pie. Ah. Anda a trabajar, anda a picar a la iglesia, por favor, metal. Bueno. Voy a sacar al Bush y al Penkin de ahí para que vengan a producir. El Bush y el level 23 lo mató solo, entonces. Si mezclo dos Pokémon iguales, se mezclan sus atributos, ¿cierto? Eh, sí. Oh, God, bueno. Ya. ¿No puede trabajar ahí? God. Eso solamente quería ver qué pasa acá. ¿Qué pasa acá? Ah, pero uno es hembra y el otro es macho. Dime que sí. Ah, tranquila. Voy a llevar metal de la otra casa para ir a este canal, ahí hay mucho. ¿Al eléctrico solo le lastima la tierra? Le pega doble. O sea, le pega más. Los otros igual le pegan, pero le pegan... Ven. ¿Y qué es lo segundo que más le pega? Nada. La única habilidad es. Ah. Eh, ¿dónde chucha sacó pastel? En una olla. Falta el muerto de hambre aquí. El loco solamente está cumpliendo la función de que los pocos siguen trabajando mientras el loco está ahí. Oh, acabo de escucharlo. ¿Qué se fue lentito? ¿Me estoy de acuerdo que todavía tiene frío el huevo? Ah, me da chucha. Harina, leche, huevo. Ah, estoy hasta el Loli. ¿Qué? Faltan clavos por la chucha. Ay, no me hice el escudito. No me hice el escudito en esto. Si es Pokémon eléctrico, significa que también es Pokémon eléctrico. Qué estupidez. ¿Un Banwee? ¡BANWEE! ¡BANWEE! Oh, se mora que le quieren hacer la ballista mora, concha de tomarlo. Oh, no te acordáis que oscuro disfruto cada uno, concha de luna. No, teníamos maquitos de fuego. Teníamos Pokémon ayudándonos, po. Voy a dejar cocinando lingotes, eh. Bueno, la vía está dorada, ¿no? Estoy bien con la moradita. No, y la... Por ser... Por ser es mal el agua de la dorada, te gastas muchos recursos, y te sube como 10 puntos más de... de los que tienes, porque la ballista... No, iba a repararla ahora. La ballista morada pega 4,48, y la dorada creo que pega 4,60. Y además que para repararla se rompe rápido y te pide... Mucho, mucho, mucho. ¿Puedo ocupar alguna ballesta amarilla que está aquí? No sé, la mía. Debes ser del Bardock. Ah. No sé, la mía. El Lordi, en el inicio de uniría leve, ¿eh? Ese es el helio. Tocototú, tocotó. él me fue a dormir una cierta como a las 3 y pensé que se cortó la luz y uno de mis vecinos le pone malditos malditos a los de la luz ese bueno está en la mega ranking a los de la luz 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 ¡Atenta! Se siente bien. ¡Viva Asida! ¡Viva Asido! ¡Que le llegue todo! ¡Punche tu madre! Ahí está chocando con él. ¿Están chocando con algo? ¡Tres cincuenta! ¡Dos cuarenta y dos! ¡Ciento ochenta, atenta! ¡Ciento cincuenta, atenta! ¡Entra el mío! ¡Entra el mío! ¡No! ¡Te sigo pegando! ¿De cuánto le pegáis? ¿Como de quince? ¡De nueve, doce! ¡Va a pegar una más! ¡Fuenta y cuatro! ¡Fuenta y cuatro! ¡Otro más! ¡Veintiuno! ¡Ya, no le pego más! ¿Le pego con el arco? ¡No, no, no! ¡Punche tu madre! ¡Estás demasiado! ¡No tiene que caer no! ¡El basura! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí sea! ¡Entro papá! ¡Titutututituu! ¿Ya, cuál querés tú? ¡Proncherriacua! ¿Dónde qué haces? ¡Me tengo que ir! ¿Como que te tenís que ir? ¡Chao! ¡Gracias, Feli! ¿Dónde que haces, Juan? ¿Cuál te ve? En... Abajo de éste Esa es la vez de agua, hay que llevar eléctrico. Voy a llevarme una vez que ese sea, ¿no? Ah, lo veo. No hay ninguna vez de cerca a la azura esa. ¡Voy a ver mi oveja! ¡Qué eléctrica! ¡Ya! ¿Cómo de qué level están haciendo? ¿Los dos son más leveles? ¡Uy! Y ese era 31. Tiene que meterse por ahí. Ah, ya. ¡Broncherri! ¿Hay que llevar eléctrico nomás al agua? Eléctrico. Puta. Eh... Advierto que... Los ataques atraviesan los muros, así que no... No les servirá cubrirse. Tienes que esquivarlo sí o sí. Se me olvidó si... ¿La planta le pega el agua o...? O sea... Eléctrico le pega... No, eléctrico le pega el agua. El agua no debería pegarle a la planta, porque... Le da hueito. Si, la planta tanquea el agua. Tengo puras plantas vos, no tengo eléctrico. O sea... Tengo eléctrico que son como el Eltre. Voy a llevar plantas. Tengo eléctrico. Mi oveja shiny. Llevamos floppy shiny. Mi relaxaurus shiny. Y mi... Mira. Mira quien tengo también. ¿Estás lista, no? Es eléctrico. Verde. Hola. Se emocionó. Ya, casi que hago. Tengo... ...160 de pal de un, Darío. Al reino de la espada chinchas con él. Gracias Darksuri por los seis meses. Si luego se llama broncherriagua. Tiene que ser de aguas un po. Volví. Pero no me habían cagado. ... ... ... Ya fuiste. Si, es la cascada. ¿Qué pasa? Creo que te estoy muriendo Antes de ir a... Tengo que hacer algo que está en la barfleros Estúpido No lo tengo, por... ¿Qué no tenis? Este, por... ¡Pantalón! No Yo si lo tengo Me adentro No, para el capturado No, a menudo lo usan como tablas de surf No Uy, la vida es culida mala Pero si no, ¿te acordás cuando le puse la montura? Ah... Y le hacía... No, 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 no Vamos a seguir actualizando este juego O vídeo Actualizaron Quitaron un par de bugs Qué cosa... Estoy Molestas Oye, andan ¿Qué level es la hueá? Treinta Ahí ya Antes era treinta, igual está más durito ¿Este es para mí? Ya, po Pero todo... Todo para mí, po Dale, vamos a empezar con este, eh Estoy muy chiquitito Oh, le pido a Carlita con el eléctrico Manolo avanzado ¿Por qué solo Manolo avanzado? Pero directa da puntos de tecnología ¡Me lo mató! Me mató el mío Oveja 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 eléctrica, dale, por favor ¿Va a explotar? Me estoy weando ¿Tu wea va a explotar? Se mató Se autoinvaló Oveja eléctrica, dale, por favor El video solo ¡Ti, ti, ti! ¡Esa! ¡No sale! No entro No sé que se muera ¡Relaxaurus! Eso Uh, le bajó Carlita, güey A ver Le trae un bronchero normal, güey Es que no tengo Es que no tengo ¿Va a ser tu poca de agua predilecto, güey? ¡Ah! Me hay que atrapar Conche tu madre Uh, le pegaba un corretazo, güey Oh, le pegaba mucho con eso, güey Lo puede matar Lo voy a entrar, lo voy a entrar, lo voy a entrar, lo voy a entrar Lo voy a entrar, lo voy a entrar, lo voy a entrar Eh... Voy a entrar al perro Cuidado que están diciendo que al dinosaurio le pegaba mucho Perro, pégale Le pegaron, por lo que se mandaron a dormir Sparkit Qué chiquitito Dale Pikachu No importa que te mande Nintendo, electrocutalo Estos de Nintendo están furiosos Oh, lo mandó a mimir Oveja, ¿puedes irnos a matarlo? Yo a ti le empiezo a tirar el bal prontito a Chascano Porque mi abeja creció en la superataque ¡MURIÓ! ¿Ves a tirarle bal, por favor? Ahora está en 200 Vamos pegándole cuando se haga la bal Le fallé Pero no te ven Oye, ya tengo el poke dentro yo porque le pegan mucho Me pego Me pego ¿Le vas pegando tú? Te... Te pego el no ¿Cuánto por ciento tenís? Cinco Pégale, po, desgraciado 63 44 Y... ¡PIERA UNA PELOTA! 24 4 Fую ¡Ya! Ya déjalo ahí, déjalo ahí ¡Atrás, manueve! Uy, te desesperaste Cuánto por ciento tenéis que grabar? Esta es la única Dora que tengo He gozo Buenas Vamos Muchas gracias Ya Se separan nuestros caminos Un cuarto para las siete Hace el mismo recorrido, nos vemos No, pues si a las siete y media voy a hacer mis compras ¿Y qué te suena un cuarto para las siete? Ah, no, un cuarto para las ocho ¿Te vais a ir, concho de tu madre? Dale Dale Pero si vuelvo después Sí, dale, cuando tenía el ochenta No Que te vaya bien Ah Tengo que ir a comprar cositas Para comer Vale Ya Una pausita chiquita De una horita Me voy Voy a estar volando en Van We Aaaaaah De una hora en la mano ¿Ah? ¿Qué? No Eh, la voy a guanchotear ¿Le pego yo? ¿Con el arco? Dale, le pego el arco Ah No sé, Ana, que se está escandalizando un ataque en los pokers, pero hay un fecho y lo cancelan. Ah, ¿sería? No sé, recién un... Un Mamoris está captando los tornaditos y se lo cancelan. ¡Pan, güey! ¡Vamos, vaquita! Pucha, será mi misión por trabar vaquita. ¿Has visto repocado, Juan? ¡Qué mierda viene persiguiendo! ¡Una horda de culiao! ¡Mi vida por la horda! No me parece que no conocerte el dinero de Chespana. No voy a gastar plata demasiado en esas cosas, si tengo la... los super al lado. Actualizate, pues Chespana la aplicación no me toca ahora andar más por esa huella. Seguro. Actualizate, pues. ¡Cáese, Mopa! ¡Oh, se vio donde justo la faquita! Ah, pero los precios de... ¿de cómo se llama? Las cosas son... De la hueá... De la hueá... ¡Ah, no! De la hueá... 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 Oh, el primero que me ha capturado ya es la vaquita, mira ahí atrás. Concho de mal, se cambió el sentido la vaca, culida. Está escrito también a este güey, el agua está en el tipo. La Mati, por la mierda, veo una escobita del perro, la Mati. Ahora vamos a ir donde el espadachín, que es nivel bajo. Cajaval, entonces vamos a tirar burros de agua. ¿El campamento que hay aquí? De agua, pero que estén fuertes, de agua, como este. ¿Qué? Bruncher y alta. A ver. Bruncher y alta. Bruncher y alta. Aquí tengo que matar el espadachín, no sé si lo están cambiando los cabros, pero yo no lo capturo ni nadie. No, pues yo voy a ir donde él. Desde que nací que estoy esperando atraparlo. ¿Ahí se está cambiando? Que yo iba a ir donde él. ¿Donde quién? Donde el espadachín. ¿Le estabas diciéndole el chat? Sí, 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 dale. Te lo voy a robar, cochila con pata. Sí, cae eso, una culea. A ver. Ahora, tranquilo, hay otro loco del chat que lo está campeando, fuera asegurando. Eh, sí, sí. Hablaba el chat que lo tenía con cámara, pero no se lo ven. Híjole a ver, si vos lo va a ir a hacer. Ay, creo que me estoy metiendo la mazmorra. Lo están campeando, ¿no? Desgraciado. Que te vaya bien con tus pokémones muertos. Con todos los pokémones muertos, conchetumare. ¿Y tus compañeros de equipo no te van a apoyar, no creo? Me tengo que ir. No lo puedo matar solo. ¿Me sientes que si vino solo te ríes la pura o voy a buscarlo? ¡Dale la vuelta! Cogerte otro jefe que sí que no lo tengo. Yo voy por ese. Dale, vaya mierda. Ya, pues yo lo dije hace rato. Mi plan era... ¿A dónde? No había hecho nada. Pero lo dije mutear, este lo dije el chat detectivo. ¡Ah, adiviné la weá, adiviné la weá! El chat detectivo. Apenas partí, vine a verlo. E-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Venga el 7 va al... Un poco chiquitante. Turutitín... Da un descanso, la basura. Sale, mierda. Ya voy al espadachín. Está ocupado, compadre. No puede ser. ¿Dónde hay otro? No, voy a ir a comprar, mierda. Mirá, monigote y mierda. Dije que a las 7 y media. De los huevos está bacán. Me gusta. Un vicio, un vicio. ¿Qué le hace daño al agua? ¿Qué le hace daño al agua? Eléctrico. Acabamos de ir al agua de agua. ¡Se me olvida, po! Tonta. No puedo hacerle daño. ¿Quieres que te acompañe a matar lo que quieres matar? ¡No! ¿Y una y una? ¡No! No. Ya es preciso. Vamos con fuego. Fuego contra fuego. No sé si sea tan bonito ir con fuego al agua. ¡Cállate, estúpido! No voy a ir al agua. No. Si. Una tonta. La huevo es una tonta. A ver... ¿Cómo me da aquí? A ver... Cuarenta... ¿Eres a B? Ah, esta es la idea. Ya. Voy a ir De hecho ya estoy acá A petarle a ¡Ah, ya no creo! ¡Pero si agarré fuego para algo! Estoy aquí ¡Ándate a la chucha! Pero justo la había visto para ir yo ¡Ajá! ¡Está votando! ¡Qué nada, chocón! No, por el fuego al agua No, por el agua apágame el fuego, tonto ¡Qué va tu química! ¡Cuánto mucho tu química! ¡Ay no, me dio hambre! ¡Qué mierda! ¡Vamos a leer! ¡Para nuestro sillín de! ¡Ah, muy bien! ¿En qué nivel es la mesa de producción rápida de bola, Juan? No es acá, no hemos hecho ¡Qué buen toque! ¡Es para leer, eh! ¡Veintisiete! ¡Ah! ¿Quién está captando el fuego? ¡Nadie! ¡Era te va metiendo hombre en la casa! ¡No, me dio hambre! ¡Oh, justo lo que quería! ¡Chipi, chipi! ¡Está voló! ¡No puede ser! ¡Tiene que esto! ¡Chipi, chipi! ¡Está sacando! ¡Pero antes de Hanyu! ¡Pero antes del Hanyu! ¡Pero pega, po! ¡Estúpido! ¿Cuál es el Pokémon más rápido para correr, gente? ¿Cuál es el Pokémon más rápido? Por ahora, el Lobo. ¿El Lobo es más rápido que el Univolt? ¿Pero el Skriller? ¡Sí! ¡Pero tú es... Para que sea rápido, tiene que tener la habilidad de velocidad sobrehumana. ¿Pero pega algo Pokémon? El Manetrick. El Looneybun. Y... Si yo era sencillo y tenía Hanyu en el grupo, se convirtió en un planeador. ¡Ah, vaya! ¡Uy! Tiene una caja para echar hueá ahí en la caja. ¡Ah, no traje a VanWin porque no soy tonto! ¡VanWin! ¿Alpakin no me deja ver? Ah, ¿te grabaste en un Alpakin no? ¿Tu basura? ¡Sí! Aquí vamos. Aquí no trabaja. Aquí está mi VanWin. 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 ¡Ordenar! Por Niren. ¿Faltaba Paldeon en la casa de Danilo o no? No, no veo un pebé. ¿Qué pasó? Falta de Paldium? No Llevo... 203 Ah bueno ¿Tienes visto a Paldium? No sé si lo trapeo o no ¿No lo has trapado? Es lo malo Veo en la parte Ahí te muestra ¿No se puede buscar? No Ahhhh Lo tengo trabajando, ¿verdad? Sí, sí Este es algo que es mío No se parece que estoy trabajando nada, pero me lo robaron Bueno Me acuerdo que lo había dejado haciendo Follito Nightwing Bueno Me voy a arrepiar con Paldium Me voy a arrepiar Ahí donde entré a ver las vacas están tiradas Esa puesta Conchito, vale Imposición Yo le oyé a una vaca a pegar de una revolter Un bravo Un bravo Buu No hay Pero no había ninguna Por eso no lo voy a hacer, todo el día Oh, se movió. Yo me da risa, como traje a mi Chris. No. ¡Ey! Ah, tiene la estatua de Lucario. Dentro de la casita. No quiero tirar ahora, que soy tron. ¡Vamoooos! ¡Titututututututu! ¡Puta, lo maté! ¡Nos vamos! ¿Alguien capturaste mierda? No me acuerdo, ¿cómo se llama la weá de...? Ah, de mi cariño. Petalía. Cheto, madre que me está pegando esta weá de vango en culiao. ¡Es para mí a Carlita! ¡La weá me va a matar! ¡Dale, Vanquid! ¡Jajaja! ¡Qué hecho de mierda! ¡Captúrate, cagá! Entra a la basura de mierda, eso. ¿Voy a derrotar? ¿Vos del nivel 29? ¿Esto era 28? ¡Panquid! ¡Panquid! Ahora sí. ¡Tagatan, tagatan! ¡Volência! ¿Hafín tengo mis siguientes van weón? ¡Aborra! ¿Eh? ¡Aborra! ¿Eh? ¡Voy y vuelvo! ¡No creo! ¡Jajajajaja! WTF? ¡Ooooh! Bueno tiene que secuestrar a alguien ¡Ayúdanos entonces! ¡Ayúdanos! ¡Voy a silenciarlo! ¡Esto queda sótano! ¡Venga abierta la puerta del sótano! ¡Bam! ¿Mola? ¿Por qué tienen que esconder en el sótano? ¿Quién gritó ayuda? Y dijiste calma yo vengo ¡Jajajaja! Se le había acabado el papel del baño ¡Jajajaja! Estoy volando en mi Vanquil Mirá monibote de mierda Vanquil Tengo para hacer CG de Vanquil Tengo que notar las peregrinas verdes de la noche Tengo que notar las peregrinas verdes de la noche ¡Bam! ¡Manada de pals agresivos! ¡Bingote de metal! ¡Órgano de misión y cuerpo! Mirando arriba de la montaña ¡Uy! ¡Ay, cariño! Permiso, vaya ateresando a mi Vanquil Vamos en la base En vez de ovejas y de vacas ¿Quieres la para el primero o no? No, yo lo tengo ya ¡Relaxaurus! ¡Volvamos! ¡Volvamos a nuestro sitio! ¿Está ahí directamente a esta parte de Pokémon o no? ¿What? ¿Atravesó la pared? Sí... Mirá ¡Petalia! ¡Bendición de Nympha! A ver, curame ¿Tienes heal? ¡Oh, me tira Florcita! ¿Estás teniendo la razón laivita este boboño? ¿Eh? ¡Ve! ¡Hanyu! ¿Qué sabe? ¡Ve! ¡Al poquín! No, espérame al poquín ¡Qué fácil hacerlo solito! ¡Qué fácil hacerlo solito! ¡Nivel bajo! Vamos a dar Janio ¿Dónde vamos a ir es la pregunta? ¿Dónde va? ¡Buenos hijos! ¿Estos juegos son tuyos? hay uno que es el mío es el mío el mío déjalo no esto tiene mucho frío hay un tronco que no molesta este eléctrico que servía contra eléctrico o sea el eléctrico le pega a la tierra o no un eléctrico de la tierra no es tonto y a qué le pega el eléctrico al agua perfecto así que las 5 veces más 50 yo lo que sé es que tengo que trabajar Voy a dejarlo. ¿Qué tengo antes tan rápido? ¿Será el otro player? El que tengo... ...duplicado. Echalo aquí para todos. ¿Dónde estás, no? Voy a ir por este que... Ah, pero que hay nosotros en la base trabajando. Andas agar agua el toque. ¿Dónde estás? Estoy esperando. ¡Vamos! Muy bien. Está difícil. El volcán solo, Juan. Hay que ir en team. Voy a ir a la nieve a buscar pocas de hielo. Está bélico el volcán. ¿Vamos a hacer la torre, Chascora? Hay un nivel... ...nivel... ...49. ¿Vamos a hacer la torre de hielo, Chascora? Espérame, ¿qué va a hacer la surobe? A surobe lo maté hace poco. Ya está aquí. Ah, salió. No, no, no. Son voxels que ponen rápido... Son los otros los que... Los de instancia, quiero decir. Son lo que son los que son. Son las bolitas. No, no, ahorita. Tengo que enseñarle a mi Pokémon Una habilidad nueva La bola de la caja Ahí vemos la vaca Se murió No puede ser El mamut se murió Se murió Se me murió Como tan debilucho En la otra casa hay lingote Necesito traer un bangwim O sea, necesito la celda El lingote Si, hay muchos Tienes que ir trayendo pa'ca Bangwim Tenía verena De agua De agua me gusta el jefe Cómo me gusta la noche ¿Y pa' hielo qué sirve? El hielo lo matas con fuego Yo voy a tener que pensar un poquito Cállate No seas bruta Oh, son caletas Esto era el lobe Mierda Bangwim Bangwim Te estoy esperando Lo va a matar la oveja No No Güey, una loca Se ha ido a destruir ¿De dónde aprendiste a güey? No, falta órgano de ignición ¿No tenía órgano de ignición por ahí? ¿Dónde está, güey? ¿No? No Qué triste es A ver, déjame revisar en realidad Te respondí la rabia porque estoy ocupado ¿Para qué querí? Para mí Es el jean de van, güey Atrapado De ignición Sí, tengo caleta ¿Sí? ¿Cuánto? Caleta Offer Ya, po Y me falta cuero Me falta cuero ¿Tenís cuero? También te falta cuero Pero si siempre que tengo cuero Lo dejo acá Y supongo que te lo comiste Con la huella Siento el sillín de Bangwim Tengo tres de cuero ¿Te sirve tres? No, no son más Ay, tal vez No podrás volar en ese Bangwim Cállate Infeliz Y mira feo la vieja culia Conchito marido Vamos Aprender y a respetar Y vos Respeta Mierda Toma Oveja peuca Líneas de producción No tengo como eso Oveja peuca ¿Qué pasa con los BTC? ¿Qué pasa con los BTC? ¿Qué pasa con BTC? No lo sé ¿Qué BTC? Bitcoin 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 ¿Qué pasa con los BTC? ¿Por qué me está pegando? ¿Por qué me está pegando? ¿Por qué me está pegando? No me está pegando un buen No me está pegando un buen El basura Se ha aprendido Otro destrucción Aprendió otra destrucción No levantó Que Tomaja Y estuñarse en solo Sino que ahora Se lanza a control súbano Rayo triple Lúmenos Es del eneste de poder Me seguro ¿ te sirva una raíz espinosa? ¿Te sirve? ¿Tiene dos verdes? ¿Se sirve una 라� espinosa? ¿Quieres hacer de hielo? Tiene 3 ataques, bueno, tiene 2. Tiene uno dragón y tiene uno rayo. Ahora le voy a poner uno hielo. O uno espina, el que lo vas a hacer. ¿Qué pasó? El plan de la balleta morada tuya. Hay balas en la casa, Daniel. Puse como 50, así que ahí te dejé la mitad. Te dejé 27. Dale. No hay pvp aún, pero va a ser lo próximo de ganar a morir. Va a ser el diseño. Estaba haciendo un bus que entró en cuenta. O en la salida. Los vendedores tendrán pa' cuero. Callejero, sí venden. Pero súper caro. ¿Qué tan caro? Muy caro. 350 y 300 de oro por cada cuero. Ya, igual tengo 11.300. O para arruchar esos cuerdos. Todo lo que dice valioso es sólo para venderse, ¿cierto? Sí. ¿Quién da cuero aparte del chancho? El mamoret. Da 8 o 9. 10 incluso me ha dado otra vez. Pluma de tocotocu. El fluido de palpa que esté usted, eh. Es para hacer las piscinas de pal y otras cosas. Un croissant. Muy necesario. Comprar. Yo pensaba que los huesos eran inútiles. Y los cuernos también. Pero son para hacer medicina. Para que también lo tengan en cuenta. Ah, pero siempre voy llorando de eso en la parte de... Medicina que me demora un signo en hacerla, güey. De origen animal. Ah, acá hay un vendor que compro cuero chanchona. A 150. ¿Dónde estoy yo? ¿Me compras y te doy dinero? ¿Cuántos necesitas ahí? ¿Estáis hueona? ¿Por qué? ¿Cuántos necesitas ahí? ¿Estáis hueona? Necesitaba... ¿Estáis hueona? Como 20. ¿No le doy ninguno? ¿Le doy 20 en total por costeo? 20. ¿Sí? Ya, yo tengo 3. Capitán 17. Verdad 27. Vale. Voy para casa, ¿no? Cuatro. Cuatro. ¿El reino del norte? Cuéntame, cole. ¿Me voy a pegar el jugador? No sé cuándo, pero lo pusieron en el rutma, lo siguiente que van a hacer. Así que pronto tiene que hacer. Comen a pronto. Un día quieren escutar el juego, tanto como están. Ahora, ¿cómo va a ser la web al PvP? No tengo ni pico idea. Yo creo que va a ser así, tipo, como se hacen las cosas. Se va a activar cada cierto tiempo. Creo que sería el gan que fuera como el WoW. O sea, como el Ro. No canso el Ro. Ah... Se hace una guerra PvP por clanes, y puedes ganar una área exclusiva si ganas la web. O... una UE. Una UE. Porque si es PvP constante, así como que te pilles con alguien y agarrarte a balazos, va a ser... Si los lobos que tienen metreditas se van a farmear los lobos que tienen... Va a ser tista. Claro, se van a ir a los puntos de repos... ¿Llegaste a la casa? Y van encima a perder todas las... que se te caigan todos los pokis, perder la mochila y que te looté en tus pokis. O sea, estarle triste, po. ¿Llegaste a la casa? No. ¿Estás muy apurada? Necesito más, queer. Y... ¡Uuuuh! Toma. Ay, me equivoqué. ¿Cuánto gastaste? Y como tres, Lucas Dos mil quinientos, parece Agárrate que se la lleve un poco Y lo guarde en una bolsa, culián Ya, ahí la boté Un puto pesado ¿Y la ignición? ¿Cuánto necesitáis? Oye, ¿quieres que te regale toda la juega? Pero si tú te comiste todo ¿Cuánto necesitáis? ¡Diez! ¡Diez! Sí Ah, no Te los vendo, te los vendo Por ocho mil O sea, te los compro Diez, po, la buena Toma, Iván Ahí está La plata O sea Esa es la monita que craftea rápido Las medicinas, por si acaso, Daniel Contré una cama pal blandita Blandita Cuando no le dan la mitad de la masa del juego Para craftear Para mi crafteo Ayúdame, desgracia Al veinticinco saco lanza granada No Cuidado El manual avanzado que hacía Me da puntos de tecnología, ¿no? Sí Ahora siempre me sobra eso, güey ¡Jaz, galar! ¡Gracias! ¡Dios! No, 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 no. ¡Vanqueer, vuela! ¡Soy feliz! Ya, vamos a hacer tu cosa rara Que dijiste que no me acuerdo que era ¿Qué era? ¿Qué era? No me acuerdo Ah, la torre Dejamos hacer flecha ¿Qué torre? La torre en la nieve Oh, ese es bélico igual ¿Y qué era con... ¿Era hielo? ¿Ese mono? Debería ser... ¿Qué? ¿El que es de la torre de hielo? No me acuerdo No me acuerdo Planta Entonces llevamos fuego Le damos una lilypet gigante Le hay que dar fuego Es la lilypet Lleva un cuarto de libra como siempre Esto es lo que estamos... Listo ¿Y Wilson por qué no se venía? Ah, voy a que le parara Deberiéndolo afuera Nomás como que se equiparan con tu lebro, ¿no? Sí Vanwyrm Yes Pucrates Por eso lo ve Ya Vamos, que se mova ¿Tenía este pelanía de bloqueo, ¿cierto? No sé Sí 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 lo tengo ¿Torre Liga de Defensa a los Pals? Sí Tengo mucho frío, no puedo resistirlo más Ya Tengo mucho frío, no puedo resistirlo más Ya Ya Estoy acá Apúrate, aprieta Aprieto Ahí estoy Ahí estamos Eso No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cómo uso el criadero? Ah, ya caché ¡Ve! ¡Júcrates! ¿Sócrates? ¡Ese mismo, ese mismo! ¡Qué buena! ¡Fua! 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 ¿Dónde estoy con ti para rayo mi logo? ¡Me muero! ¿Cómo? Me tiene atrapa a esta huevona y me está mirando. Ahí sí. No muero. Ay, caché como se toma la hojita, es como un vestido. Pido. Chito, dale. Voy a ir tampeando gratis. Se va a estar sin miedo. Ah, traspasan las paredes, las burbujas de mierda. Au, estoy seca acá. Oye, los poses tienen un patrón como el Dark and Darker. El muerto de Dios. Todas las pistolas tienen un patrón. Bueno, se sacó el... Mirá, se me sale en la ramita. Puchito, mare. Ah, pero están con ballesta, yo creí que estaban con pistola. Mierda. No, corre. Te voy a atrapar esa huevona. No, me llegó, no me llegó. Ah, bueno. Voy a entrar el Wixom, que es el último bloque que me queda. Entro, no. 25 acá. Lo entro. Uy. No. No, la tengo en mira. Ahí sí. Pero esa mierda... Ay, me agarró. No me agarró. No importa, no te está velando a ti. ¿Está mirando a mi Wixom? ¿Está en uno? Lo vito a ver. Qué voltado. ¿Qué están haciendo los cabros? ¿Están haciendo una locura? En el segundo dos. Qué poco one shot, te amo, encima. Sí. Ay, me sigue con su vestido. Me quedan 30 flechas. Alcanzamos, alcanzamos. Conchito, madre lo que me pegó, Juan. Uy. Conchito, madre me pegó. No. Entralo, entralo. No, 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 no. 6, Lucas. ¿Qué me da maldad? Está de nuevo, piso la caca. Estoy en uno, chasco nada. No, no, espérate. Estoy atacando lo más que puedo. No, me voy. No, me voy. No. ¿Vas a morir? Buena. No tenías cuesta en mitad de vida, Juan. Casi, bueno. Al final se lo te va a poner. Eso. Ay. Ya ando y salutea. Digo directo. Pa' la casita. Tengo frío. Me voy a hacer un traje de venir a capturar cosas de acá. Vamos, güey. ¿Y qué traje tení? No, te lo traje, Juan. ¿Cómo no voy a tener traje ridículo si te veo vestido? Está roto, Juan. Ya, pero... A ver, gasos. A mí también me lo rompieron. No, necesito órgano de hielo. ¿Y el server tiene como un número infinito de voces o es un número limitado? ¿Limitado? ¿O no te pelamos? Limitado. O sea, no se hagan porque uno va a respawner todo el rato. Ya. Claro, son los mismos. Sí. Sí. Pero no mucho. Muchos. ¿Cuántos? ¿Bots son caritas? ¿No es chico? ¿Algunos que todavía no conocemos? Yo creo matar de nivel 50, Juan. Ese es mi misión. Ay, yo tengo que ir a hacer mi vaquita shiny, Juan. Pero cuesta pillar vaca, no serán tantas, Juan. Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ovejas. Me faltan. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vacas. Ocho vacas. Falta la mitad todavía. Ah, tengo más ovejas aquí. Sí, perdió en esta dungeon por la chucha. Me mataron a la cuarta de Libra, Juan. No puede ser. ¿Cómo que sea? Me mataron a Van Gogh, él también no puedo volar. Hay que mojar vaciar para que le haga. A ver, a mi vasito de este. No, blanco de eléctrico no, Juan. Por eso. Chiquito, vale pico. Este, a surope de agua igual me gusta. O sea, por boquita pegan harto. Tengo que especializarme en uno de cada tipo. Max, será uno de cada tipo. Y de rayos iba a ser la abeja. No sé, porque fue la tercera de rayos. Yo le macho, no. No sé, tú dime. Tiene la cuestión que se llama rayos letal, Juan. Qué pre-de-saba, eh. Se mata, Juan. Vuela, Van Gogh. Vuela, Van Gogh. Vuela, Van Gogh. Vuela, Van Gogh. Vuela, Vuela, Van Gogh. Estoy perdido con la rechucha. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ah, tengo que hacerme el traje de nieve. Mira, a ver lo que me están diciendo. Que hay un... Sale de noche y es peligroso. Te voy a hacerme el traje de nieve, Juan. Me falta un órgano de hielo. Chasco, ¿aprestame un órgano de hielo? No tengo. ¿Uno? Ahora tengo. Lo malo es que tengo roto el equipo defensivo, ni necesito... Déjame matar otro más y te llevo. La cola me ayuda, ¿eh? Pero... Estoy matando a uno para tener el órgano de hielo. Discúlpame. ¡Oh! Me ayudaste con un traje de frío, así como yo te ayudé cuando estaba en tu sillín. Estoy... Sacando órganos de hielo. Si quieres, profe, nos vemos en el TP y yo le regalo uno. Ya, pues. Chúcame el hoyo. Chúcame el hoyo, concha. Tú dale, chúcame el hoyo. No, pon el TP tuya. El TP tu casa, el TP tu casa. Ahí, ya. Le doy una espada, ching. Está ahí. ¿El que va en ese lodo? No, estoy en el TP ahí. No, ese no estás. Aquí estoy. Ahí tiene el caballero. No sé cómo es el legal boss. Ah, me mete la armadura al toque. Oh, no, ves que gigante. Te maté. No, no, no. ¡Vamos! ¡Durutitín! ¡Vamooo! ¿Por qué tengo frío? ¿Por qué tengo frío? Conchito, me estoy muriendo. Tenís que tener un Pokémon porque está ahí en la noche. Un Pokémon de fuego, tíralo. Sí, un Pokémon de fuego. ¡Oh, hermano! O ponete un antorche. ¿Me hizo corneta la wea? Ah, tengo que estar con interior igual, no. ¿Tenía antorche o no? Sí. Un Pokémon. Pero, hermano, que se me muero. ¡Oh! Oh, perdón. Tick, no hay memoria. Joder, salió una guanilla del tren. ¡No la taquí! ¿Qué es eso? Es de fuego, sí, po. No es de hielo. Sí, es de fuego. ¿Este es el lobito? ¡Oh, este es el lobito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, el 30. ¿Qué lobito? Un lobito que tengo aquí que quiero atrapar para mí. ¿Es para mí? No, es para mí. Sí. ¡No! Ya me voy a poner el lobito. Espérate, ni el 30 igual está peligroso. Te va a hacer el amor. Yo estaba peleando con un 28 igual estaba pelu. ¿Yo? 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 ¿Tú? Voy. Déjame reparar mi... ¡Talante, pela, guay! ¡Hay dos! ¡Hay uno, matí uno, mamí! Voy, voy, voy. Espérame tantito. Si me maté a la guay, fue a morir de friante para matarlo. ¡Ay, siempre esperar, nunca llegar! A ver... Uy, qué dichoro. Ya. Siempre espera, nunca ya estoy aquí. Voy, te viéndome, eh. Si... Te veo. Se va nadie porque va amanecer... No, estoy. Ya, estoy. Acá. ¿Dónde estáis? ¿A cuál? ¿A ese? Al de acá, al 28, sí. Va a ser tela. Uy, vamos, le pego al de la mierda, esta muerta. Se va a ver ese hueá, eh. Eh... Las flechas las deje en un cofre, eso, né? Dale. Entra... Van Wyrm. Había dejado de echar mal a los dos, por eso. Si, pero... Hay que hacerle la mesa de... 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 ¡Va! ¡Va! No puedo hacer eso. Uy, la hueá peligrosa. Se va a tirar atrás, no. El hueá no le peguen. Si, me muere de frío el toque, hueá. ¡Saltó! ¡Dale! ¡Guchito madre! ¡Ay, hermano! Me voy. Ahí estoy. ¡Chao! Pero, ¿y el otro? Oh, me voy, hueá, me voy a la mierda. Pero... Ese es el otro, hueá. Dale. ¿Lo querís pa' ti? Sí. Deja que te cobrame el juego. Bueno, entre un segundo... No tengo. No tengo más flechas pa' pegar. Me asusté, guchito madre. ¿Viste lo que traje o no? Creo que te fuiste a buscar esos locos. A la Nubi. Pero, ¿por qué lo grito también? Si lo inventé yo. Oh, los Bibles culiados. No, no. Eh... Se despegaron a mi Pokémon. Eso pega, banco. Oh, cuidado. No tengo más flechas, bro. No entró. ¡Sí! ¡Banguil! ¡No entré! Casi lo mata a Banguil. Tira, le va al seguida porque ese no me había dicho que lo va a matar, ¿no? Pero ya no necesitáis fuego. A tu lado. Ahí va. ¡Vamos! No. No tengo flechas pa' pegar. Vale, gracias. ¡Sale mi! Yo lo despegué. Yo lo despegué. Voy a ir a craftar flechita. ¡Uy! Los chiles mimiendo. ¿Uno qué? Los chiles mimiendo y deslizando se me entra el dolor. No me... No me... Pero Rendrix... ¿Lo tiraste tú? ¿Eh? Voy por el otro. Uh, tiene una ulti R el S1. Ah, no. Pero yo ya tengo Rendrix. Voy a buscar mi flechita. Pro del cielo. Ah, pero esto no soy tú por... No, pero no soy yo. Ese Pokémon ya lo tengo. Dale. Eso. Rendrix. ¿Y mi Hendrix? Por captura. Por captura. Oh, aquí yo también me gusta. ¿Qué level? 29. Au. Rua del cielo. Ya hago la flecha. Y voy a decir. Voy a comprar. Voy a comprar. Pues digo. ¿El que se va a contar con un amigo? Le pego a los dos, mi wea. Vamos a tener que matar a uno. Vamos a tener que matar a uno. Se murió. Qué mala wea. Qué mala wea. No. Es una cámara. No. 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 Pucho fallar lobitos de hielo, huevo de hielo va a ser malísimo esta mano, claramente común, poco común, paca común, ta 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 Uy para allá no he ido, unos poques me esperan? en ese lado, que me voy a parar el destino para ese lado y esta, una de las torres tambien y un boss ordiente, común, para afuera reina de la pureza, ole, el 40 esta hueá peligroso peligroso griloso la vida tampoco se queda en general, no va para allá si, no va para allá, esta isla de acá que no he visto es gigante tiene muchas cosas, donde no voy a morir hay otro boss, cole hay otro boss todo el zorrito de hielo un pokemon de hielo me he visto sabes quien es de hielo? piplo pipla hebra de agua a hielo el rostro es de hielo es agua a hielo ah pero es hielo a agua es hielo antes que agua pipla que buena vida que buena vida gracias a ese pokemon culiao lo vendiste en el NPC no esta ahi en mi cosita de pokemon es donde? 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 donde que? quien? quien? que te pasa? oh hermano mi pokemon mi pokemon de hielo que estas viendo shiny no puedo creerlo eh no puedo creerlo es un chilete del 42 necesito de ayuda tres chiletes del 42 esta un poco hardcore esta peligroso bueno no solo no lo mato ni cagando solo no lo mato ni cagando solo no lo mato ni cagando Tal vez me te ayuda por un... Yo tiro dos, tú tiras una No sé si yo lo encontré No, pero es que igual 40 Nos va a doler hasta los bobos A ver, uno 40, mam Yo creo que deberías dejarlo Pero mientras quivemos No nos podemos al lado Ah, dale Nos llega un guate y nos vamos a cortar Ay, salió el chico Te estoy buscando un poco de hielo Que no tenía Y sabes que hora es? Voy y vuelvo Míralo, que lindo No, ¿pa' dónde vais? Tengo que ir a cerciorarme de algo Ay, pa' 42 Tirarle un laval de las amarillas Que son las mejores que tengo Va a salir con 1% A ver, ¿cuántos le pego un valleta son? Y dio un chilet amigo 24 Tengo que irme Le fallé Chao Le vayas, ¿eh? Voy pa' ahí a ayudarte Voy a ver cuántos le pego, no tenés que ir Sí, pero te ayudo y me voy Dale Lo menos que sea un pacífico A ver si hay un chilet se le pego un poquito Se enojan, ¿o no? No, pa' ver el daño nomás Ah, porque voy a buscar mi... ¿Qué? Voy a buscar mis pokés de fuego Pero, weón ¿Y dónde estáis? Que no lo podéis perder Espérate, déjame tenerlo en vista Si lo perdiste de vista se va ¿En serio? Sí O sea, si te tepié ¿Dónde estabais? Si no hay nadie cerca se despaune Lo escucho, lo escucho Ya, lo tengo Obsérvalo Lo observo ¿Quién está tirándome ahorita, cabrón? Apúrate ¡Rápido! ¿Quién me atacó? Atacaron a Bangui, no, amigo Ah, yo estoy a la casa Por la mierda, rojo Fuxito La Bangui no es un poquete de fuego Es hielo algo Hielo agua, creo que es Hielo dragón Hielo dragón, ya Hielo dragón, ya Me está atacando un Foxy Cruz Bordar eso Recuerde, por favor Lo voy siguiendo Pero me van siguiendo a mí también Lleva Bangui ¿El dragón es David Contra? ¿Millamo Shining? Eh... No sé Voy a la vaca Contra hielo No tengo hielo Toma, toma el hielo Apúrate, infeliz Voy, voy, voy Pero demuestra quién manda Cállate y viene, apúrate Apúrate, desgraciado ¿Qué? Voy en lo directo, llegando Por favor Me está atacando otra huella Ay, me está atacando un zorro culiado El Fox, ¿verdad? El Fox Cycle, una huella así Apúrate, por favor El hueón se está Juntando con caleta de hueones Te lo digo Ay, me voy a tener que llamarlo Están todos estos bichos chicos aquí también ¿Puedo le pegar y correr un poco? Ah, pero le podemos pegar del aire, po Sí ¿Quieres que le pegue? Dale Cinco le pega Aliento de fuego Le pegue full, uno El otro ¿Mato al chico primero? No Le pegue ocho Tiene un hiper rayo Tiene un hiper rayo, chascona Chascona, voy a perder a este Pokémon Está pelu, Adip Aquí lo podemos perder todo Me voy a dejar del pájaro Y con la E, ¿qué hago? Le fallé Con la C, lo que más le pego, le pego full Uno, 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 uno Espérate, voy a dejar el otro Dale, Foxpack Dale, te voy a morir Me sigue, me sigue, me sigue Que mando se me sigue Concha de tu madre Concha de tu madre Mi mano es muy bien, ¿por qué estás tan tocado? Lo que le hicieron al Foxpack Regresa Va, acabé Bueno, mete ahora Dale, mete ahora, pegazo Métele con todos los torbellinos, vaquita Se tiró para abajo A buscar ayuda con su amigo No, no, si lo matamos Está muerto el amigo Vixen Está conmigo Ay, me valió Está con Vixen Lo voy a matar Lo entré Va, Garechera Tanquea Está tocando la Garechera también Este lo voy a quedar presidencial Mita de vida Me mató Van Wim Le veo un cornazo, se murió Me mató Van Wim Me mató el lobo al toque Dame el foco conmigo No puedo subir Un chipumaril Un rayo láser Oh, traspasó la paril Reculeado Vaquita, corre La mató La mató Estáis seguros de esto Lo llevamos mitad de vida ¿Estás a mitad de vida ya? Pero manda, manda 60 mil Dale, pa' qué Aplántalo Aplántalo Le pega a 16 por Oh ¿Qué le hace daño a los dragones? Al hielo Porque te hielo de fuego Me lo mató Me lo mató al toque Venga, venga No, no alcanza a entrar Luego se me metió el cameja Dale Van Wim Cuando cierra una teca Tienes que esconderte No, no Venga Vamos, chascona Retro 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 Oh Conchito 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 Entrate Me caí hasta abajo Me caí muy abajo Es porque te cansaste Viene por mí Conchito Hay otro bicho Me está pegando No, no No, no Alcancé a entrar Me cae el puro Lo hago, chascona Falta poco Falta poco Lo entro Bueno, bueno Me lo salvaste Si me mira a mí Estoy muerto ¿Lo sigue mirando a él? Chetumare Casi me lo mata ¡Dánde se mató yo! ¡Ay! ¡Me va a matar! Estoy muerto ¡Uuuh! ¡Ya te va a regresar sin pegrar! ¡Ya te va a regresar! ¡Ya te va a regresar! ¡Sí! ¡Ay no la chunto! ¡Muy sacado! ¡Muy sacado! Estoy esperando a Saito a la pura hoy esta, no me quedo un poquín. Ahí saco al lobo y lo monto. ¿Entro? Casi lo mata. No, no. Mira por mi. Vamos a irte a la cerca, vamos a mandar que toque. Casi me lo mata de nuevo. Me morí. Muriólo, 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 muriólo. No me quedan poqués. Tengo 0,04% con la Dora. Es imposible atraparlo. 0,07. Lo mató, lo mató y ya no tengo poqués. Murió, puta la wea. ¿Cómo murió? Se murió quemado. Era muy bajo el porcentaje de la wea. ¡Noooo! Ya me tengo que ir. ¿Dónde está? Se murió quemado. Se murió quemado. Se murió quemado. Se murió quemado. ¿Dónde es la wea? ¿Para allá? Se murió quemado. No puede ser. ¿Era 0,07%? ¿Tienes idea que eso? Te iba a tirar una roja. No alcance porque se murió. Con unas 700 VAL. A los PQG. Que tristeza. Tanto esfuerzo. Ya me voy a ir para la casita. Pimba. Pimba. Pimba dejó los pokés. Me queda una flecha para encima. Me retiro triste. ¿Se va a ir también? Me gusta. No, me retiro triste de este lugar. ¿Ah? ¿Va a empezar a caer la noche? No, acá vamos. Volverá el título. ¿Se alcanza ahí? Me amarillo. ¿Se está poniendo de frío acá? No, acá vamos. No, acá vamos.